Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 27 de mayo vamos a darle gracias a Dios porque Él es el dador de la vida, nos permite contemplar este nuevo amanecer y le encomendamos nuestras familias en sus manos. Le pedimos para que siga iluminando el corazón de tantos que depositan la fe en ti. Reflexionamos en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículos 11 y siguientes. En aquel tiempo levantando los ojos al cielo oró Jesús diciendo, Padre Santo guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición. Para que se cumpliera la escritura, ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le retire del mundo sino que los guarde del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a la unidad en la iglesia. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Por eso el Señor Jesús eleva los ojos al cielo y ora diciendo, Padre Santo guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Líbralos del maligno y santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dios quiere una iglesia unida y no dividida. Por tal razón, queridos hermanos, es fundamental formarnos en una recta interpretación de la palabra y de la tradición eclesial, en donde el bien común y el anuncio de Jesucristo sean una brújula que oriente nuestras búsquedas y deja al cuidado el padre de la iglesia para evitar que la tristeza o el desánimo les haga retroceder en su fe. Jesús suplica que sus seguidores cuenten con la asistencia del padre una vez inicie en su misión evangelizadora para que la integralidad de su palabra sea transmitida y pueda fluir en medio de los obstáculos que el mundo egoísta puede ofrecer. Busquemos siempre la verdad y esa verdad es el mismo Jesús, que es el camino y es la vida, es la puerta de salvación. Preguntémonos, queridos hermanos, anunciamos para unir o para dividir. Recuerda que Cristo no está dividido. Cristo nos abre esa puerta de salvación para que podamos llegar a su Padre Celestial. Que el Señor nos ilumine en esta mañana, nos bendiga y nos haga comprender que tenemos que buscar la unidad y no dividir tanto nuestra fe. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, así que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.